¿Qué tal los empleados de la empresa universal de servicios sin percibir salario? Lo que los obligó a impedir el ingreso a la empresa hasta tanto no sean resueltos sus problemas financieros. No sé por qué uno trabajando puntual, madrugando, trabajando duramente para que le ingrese el dinero a la empresa y aún así nos tienen cinco meses retenidos. Entonces, ahora que estamos tomando la decisión de frenar la empresa nos llaman a decirnos los directivos el gerente que le va a pagar el día a diario, a 25 mil pesos el día. Yo no puedo aceptar eso porque uno tiene sus deudas, uno tiene sus problemas, entonces ¿cómo es uno para solucionar cogiendo 25 mil pesos diario? Según los empleados, la empresa solo les responde que tienen demasiadas deudas y que por esta razón no les han cancelado, ni a ellos ni a los contratistas. No, simplemente dicen que el dinero que ingresa se lo están pagando a las personas, los accionistas que fueron los que les prestaron el dinero a ellos para crear la empresa aquí en Quibdó. Entonces todo lo que ingresa supuestamente se les está pagando a ellos, pero el Estado les da una plata a ellos también por tener esta empresa aquí, por eso se dio el 50%. Hay, mire, los contratistas que son más de aproximadamente unos 50 trabajadores, todos vienen de la costa, vienen de distintas partes de este país, y entonces todos se ven obligados a irse porque tienen unas personas aquí alimentando, pagando arriendo y lo están sacando de las viviendas donde viven, debido a que Universal les dé dinero a ellos. Tampoco han sido cancelados por la empresa los costos por arrendamiento del local. Hoy vino el señor, el dueño de esta casa, vino el señor hoy aquí, ¿y para qué vino? Vino para pedir el local, debido a que le deben tres meses de arriendo. Imagínense, pues, y aquí una empresa que le entra a diario 17, 18, 20 millones de pesos. En este momento estamos en fecha, por lo menos, de facturación. La gente acerca puntual a pagar su recibo apenas les llega, por miedo a que les suspendan el servicio. Dice Darwin que ha recibido llamadas de los directivos donde le ofrecen una cuantía de dinero para que los dejen operar. Otra empresa que debería ser, por lo menos los directivos, estar aquí, llegar a un diálogo. Me llamaron, fue al celular y me dijeron que le diera mi número de cédula para enviarme un millón de pesos desde Medellín o para que yo me quitara y dejara abrir la empresa. Yo no puedo, yo necesito mi plata, necesito pagar mis deudas. La Oficina del Trabajo, Defensoría del Pueblo y otras entidades tienen ya conocimiento del caso. Por ello, los trabajadores solo guardan la esperanza de que Universal de Servicios cancele sus...